hola a todos bienvenidos a canal dulce y la receta de hoy es bizcocho de chocolate sin horno con esta receta se acabaron todas las excusas de no puedo prepararlo porque no tengo horno queréis ver lo fácil que se ha preparado la receta pues nos ponemos más a la obra y en esta receta comenzamos añadiendo dos huevos en un bol a continuación vamos a añadir 160 gramos de azúcar y para darle un toquecito de sabor a este bizcocho le vamos a añadir también una cucharadita de esencia de vainilla ahora ya tan solo nos queda batir yo lo voy a batir con varilla eléctrica pero es un bizcocho que no necesita un exceso de batido perfectamente si quisierais batirlo con varilla de mano se podría hacer una vez ya lo tenemos a continuación vamos a añadir 100 mililitros de aceite de girasol vamos a batir ligeramente no necesita un exceso de batido solamente mezclar y una vez este paso ya le tenemos vamos a añadir la misma cantidad pero esta vez es leche 100 mililitros de leche la leche que yo estoy utilizando es leche entera pero perfectamente la podéis cambiar por la leche que estéis acostumbrados a utilizar en casa hasta incluso por bebida vegetal ahora vamos con los ingredientes secos necesitamos 150 gramos de harina de trigo común la de todo uso y 25 gramos de cacao en polvo el cacao que yo estoy utilizando es un 100% cacao pero perfectamente lo podéis cambiar por el cacao que vosotros tengáis en casa hasta incluso podríamos utilizar el que utilizamos en los desayunos también añadimos 15 gramos de levadura química también conocida como polvo para hornear y tan solo necesitamos mezclar no necesitamos un exceso de batido limpio un poquito las paredes para que quede todo bien mezclado así también un poquito por aquí mezclo así un poquito por abajo limpio la paleta para aprovechar lo que tengo aquí y termino de mezclar terminamos de mezclar y una vez este paso ya le tenemos que nos toca ir a por nuestro molde para este bizcocho necesitamos un molde de 20 centímetros como estáis viendo en la imagen yo le tengo forrado tanto la base como las paredes con papel de horno papel sulfurizado también conocido como papel enmantecado añadimos nuestro bizcocho y una vez ya lo tenemos dentro del molde que vamos a hacer taparle le vamos a tapar con papel de aluminio porque como le tenemos que cocinar al baño maría le vamos a tapar muy bien y lo vamos a sellar también muy bien porque porque no le puede entrar nada de agua entonces cerramos bien y una vez ya lo tenemos a continuación vamos a colocar una cacerola en el fuego y mirar mi vitro es del 0 al 9 y la voy a colocar en el número 5 porque necesitamos una cocción lenta no le vamos a dejar que hierva porque la tengo colocada ahora en el número 5 pero es posible que luego la baje al número 3 hasta incluso llegue al número 2 porque no quiero que comience a hervir porque esto es como el horno si el bizcocho lo llevamos a una alta temperatura dentro del horno que nos haría nos subiría mucho por arriba pero luego haría el efecto contrario nos bajaría de golpe y haría el hoyo que siempre puede hacer cuando hay un exceso de temperatura pues aquí sería lo mismo tenemos que cocinar el bizcocho a baja temperatura durante unos 45 a 50 minutos mirar yo lo tengo ahora mismo colocado en el número 2 y veis que yo no le he dejado hervir le vamos a mantener así como estáis viendo ahora mismo en la imagen durante todo el tiempo y le he tenido durante 50 minutos porque me da un poco de cosa abrirlo con 45 entonces a los 50 minutos le abrimos pero con mucho cuidado porque como estáis viendo quema muchísimo yo hay todo valiente todo valiente he quitado el papel de aluminio pero me estaba quemando quitamos dejamos que bajen un poquito a la temperatura para poder desmoldar le le desmoldamos y mirar qué maravilla vais a ver le damos la vuelta así como si estuviéramos haciendo una tortilla le quitamos con mucho cuidado el papel de horno y mirar ya como decía al principio con este bizcocho se acabaron todas las excusas de no puedo preparar el bizcocho porque no tengo horno mirar qué maravilla hemos preparado de manera tan fácil mirar guau y luego es un bizcocho que os va a sorprender porque queda muy esponjoso pero a la misma vez jugoso luego vais a ver el bocado y queda perfecto lo mires por donde lo mires cortamos una porción para que veáis cómo queda el bocado por dentro pero ya os digo yo que queda esponjoso y jugoso por dentro una delicia pues ya tenemos nuestro bizcocho para poder preparar tartas para nuestros cumpleaños o celebraciones para los desayunos meriendas que nos vienen familias y familiares a casa o amigos le ponemos este bizcocho con un poquito de café o lo que nos pidan y eso es un disfrute mirar qué maravilla no me digáis que no esto es una delicatessen mirar os lo acerco para que veáis bien a lo que yo me refería que queda esponjoso jugoso nada mirar y le toco ligeramente y mirar para que os hagáis una idea de lo esponjoso que queda otra receta que os animo a que preparéis en casa porque es que estoy segurísima de que os va a encantar ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.